Nosotros llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo que hemos tenido suficientes meses como para tener un plan único, pero que, lógicamente, dentro de ese plan único, como no todas las comunidades tienen la misma afectación, pues cada uno le aplique una de las medidas. Como Sánchez no ha querido hacer su trabajo, porque básicamente ha decidido ser solo presidente, a los efectos de tener un helicóptero a su disposición, pero cuando el país está en una peor situación no ha querido asumir su responsabilidad y asumir la concreción de un plan único, para que no tengan que ser 17 comunidades pensando, para que no tengan que haber 17 opiniones, para que esto no se convierta constantemente como se está convirtiendo en una decisión política, como no ha querido hacer su trabajo, pues al final las comunidades tenemos que hacer nuestros planteamientos. Y la Comunidad de Madrid es evidente, a nadie se le escapa, que ha mejorado mucho sus datos. Ha mejorado muchísimo sus datos y a mí me gustaría llamar la atención sobre una cosa, porque cuando otras comunidades estaban en mejor situación había una especie de madrileñofobia, que quiero poner sobre la mesa. Yo creo que lo que mejor define a Madrid es que, estando ahora nosotros en mejor situación que otras comunidades, no estamos incurriendo en lo mismo. Y yo creo que eso es lo que mejor define una ciudad tan plural, tan diversa y tan abierta como es Madrid. En cualquier caso, lo que presenta la comunidad nos parece muy adecuado. Estamos hablando de 10 personas, pero, efectivamente, respondiendo a tres núcleos de convivencia, unidades de convivencia, creo que es lógico, teniendo en cuenta la especialidad, las circunstancias y la evolución de la pandemia en Madrid. También la hostelería, bueno, y el toque de queda a aumentar la una y media también parece lógico, porque los datos han mejorado mucho. Eso no quiere decir que acaben las limitaciones. Las limitaciones se tienen que mantener porque, efectivamente, hemos mejorado, pero nunca se pueden lanzar las campañas al vuelo. Hemos mejorado porque hemos sido prudentes, porque hemos seguido las recomendaciones. Así que lo que hay que seguir siendo para seguir mejorando los datos es seguir siendo prudentes y seguir las recomendaciones.